Dale mini palda compa, le mande un saludo compa, con el guitarero compa. Dale mini palda compa, le mande un saludo compa, con el guitarero compa. Dale mini palda compa, aunque se ve muy la grita. Cuando se viste para un baile, se pone muy bomba encima. Dale mini palda compa, dale mini palda compa, le mande un saludo compa, con el guitarero compa. Algo así que es bonita, pero se ve muy bien quieta. Si te sugieren amigo, yo le quito lo coje. Dale mini palda compa, le mande un saludo compa. Música Música Quisiera vivir, metiste el error En decirte adiós Música 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 Gracias.